Le reconozco que ha sido una buena comparecencia por el tono y por el contenido. Además ha dicho usted una frase que se la leí hace unos días en prensa y que la ha vuelto a repetir hoy. Dice usted algo así como con el gobierno de Pedro Antonio Sánchez se han acabado los cuentos de la lechera en materia de infraestructuras. A mí me gusta esa frase porque de alguna forma y conscientemente quizá o de forma muy implícita viene a reconocer que en política de infraestructura ha habido mucho de cuentos de la lechera en estos años atrás. Y efectivamente ese es el problema, el mal encaje con la realidad que ha tenido la política de infraestructura en estos años atrás. Es decir, que ha estado llena de fantasías, de promesas, de imaginarios, etcétera, etcétera. Tal vez podamos darle la razón al señor Guillamón que ustedes tienen una oposición muy incrédula e incluso es posible que no tengan la oposición que ustedes merezcan, pero es la que tienen. Y claro, lo que nos están pidiendo es, si hemos tenido muchos cuentos de la lechera, ¿por qué estos cuentos de la lechera no van a continuar con Pedro Antonio Sánchez? Usted nos asegura que no va a ser así. Y ha traído, hay que reconocerle, ustedes se están comprometiendo, al menos en las declaraciones, han llegado a decir que el AVE entrará a Murcia a finales de año o a principios de enero. Tienen puestos fechas a la llegada del AVE. También están diciendo que en el 2016, y aquí lo han vuelto a traer, habrá aeropuerto de Corbera con aviones. Habrá soterramiento del tramo del paso a nivel de la Santa de los Garres, variante de camarillas, regeneración de portmán. Pues me va a permitir, dado que está haciendo este tipo de, está dando este tipo de certezas con tiempos, me va a permitir el atrevimiento a lanzarle un compromiso. ¿Pondría usted en disposición su cargo si alguno de estos compromisos con su plazo de tiempo se incumpliera? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedreño Cánovas. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Fernández Martínez. Señora presidenta.